Gracias compañeros, en el estudio me encuentro con la licenciada Migdonia Ayesta del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una nueva masacre nos trae pues de nuevo al debate, cómo está el tema de la violencia en Honduras hasta el momento, cuáles son los números que se manejan de personas que han fallecido en homicidios múltiples. Buenas tardes. Sin duda la violencia y la criminalidad es parte del día a día, nos estamos acostumbrando lastimosamente a ver tantas muertes violentas, en promedio son entre 8 y 9 víctimas diarias, casi es a cada 3 horas que están matando a una persona, hombre o mujer en el país. Pero lo que llama poderosamente la atención e impacta en la ciudadanía es los homicidios múltiples comúnmente llamados masacres. ¿Por qué? Porque cuando 3 o más víctimas mueren en una misma escena de crimen, que este año ya van 3, una en Roatán, Islas de la Bahía, la segunda en la Jihuacopán, que sería la tercera, y una en el Progreso Lloro. Esos son los 3 departamentos, los 3 municipios donde ocurrieron esas 3 homicidios múltiples, escenas de homicidios múltiples donde han perdido la vida 9 personas. Lo grave de esto y lo que impacta, porque causa miedo en la población, es que en el departamento de Islas de la Bahía, que no habían habido homicidios de mujeres el año pasado, este año se estrena con 3 víctimas. Esto es lamentable porque las estrategias en materia de seguridad deben alcanzar la reducción, pero también el que no se genere miedo en la población. Gracias a la licenciada Migdonia, ahí está, dándonos los datos y todos los números de los hechos violentos que se han registrado en estos 22 días del 2024. Con esto volvemos al estudio. Buenas tardes. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos.